... Para celebrar el mes de la solidaridad, personas en situación de calle fueron invitadas a visitar el Museo Regional en Copiapó. Es una iniciativa que forma parte del programa de la Universidad Santo Tomás, que busca entregarles herramientas para que puedan recuperar sus vidas. La Universidad Santo Tomás No había venido nunca para acá, para el Museo. ¿Qué le pareció? Sí, me pareció bonito. No lo conocía, me parece súper bien lo que han hecho con la gente, la situación que vivimos nosotros, la gente de la calle. Una jornada inolvidable y estamos súper contentos de haberlo obtenido y ojalá que sigan viniendo. A diferencia de lo que uno cree, la gente en situación de calle también es gente muy culta, tenemos que preocuparnos más de ellos. También fueron invitados a compartir un desayuno. Todos forman parte del programa calle de la Universidad Santo Tomás. Cada uno lleva una historia a cuestas, vidas marcadas por falta de oportunidades, soledad y otros motivos que los llevaron a tomar diversos rumbos. Yo quería decir mamá muy joven, entonces yo no tuve cariño de mamá. Después falleció mi papá, falleció mi mamá. He estado en la calle, vivió en la calle, he dormido últimamente, estaba durmiendo. Ahora ya no, estoy recuperándome, ya me he recuperado un poco más. Ya me puse desde una meta de pagar una pieza. Esto partió el año pasado, ellos comenzaron con una capacitación en educación financiera. Eran alrededor de 11 usuarios que terminaron y egresaron de esto con pruebas, con notas excelentes incluso. Entonces han sido proyectos bastante innovadores y que están con este apoyo constante del Ministerio de Santo Tomás y ahora de FOSIS que también se suma con recursos. A través de este programa reciben apoyo psicosocial y de orientación laboral para que logren retomar sus vidas. Cuatro de ellos presentaron proyectos al programa Yo Emprendo Semillas de FOSIS, fueron beneficiados y ya se preparan para trabajar de forma independiente. La idea mía es construir un carrito para vender, trabajar en la calle en particular. Trabajo en negocio en la calle, vendo confites. La idea es de mejorar la cosita, que se vea un poquito más bonito, más encachado y trabajar más ordenado. Y quiero recuperarme para llegar a obtener una casita. Sueñan con dejar la calle, acceder a una casa propia y trabajar como lo haría cualquier persona y para eso, dicen, se esfuerzan a diario. Quieren enmendar sus caminos y demostrarse a sí mismos que pueden salir adelante. Nos vamos a Valparaíso, donde vecinos de un condominio viven una pesadilla.